Buenos días, sean todos ustedes bienvenidos a la primera muestra de la ciencia, la tecnología, el emprendimiento e innovación en la institución educativa rural Valentina Figueroa Rueda en la vereda Pavón del municipio de Urrao, Antioquia. La ciencia nos permite conocernos, entender en parte nuestra vida, incluso cómo funcionamos, se complementa al mismo tiempo con la tecnología y nacen de allí miles de inventos, formas y elementos que le permiten al hombre emprendedor generar posibilidades socioeconómicas llenas de innovación. En esta institución nacen cosas muy valiosas, muy importantes para el campo, para los jóvenes, para todo este bonito municipio. La institución busca con este proyecto de innovación poder mostrar esas experiencias, esas réplicas de los jóvenes, de las comunidades, de las empresas del municipio de Urrao y de otros municipios como Salgar, que nos acompaña el día de hoy, y poder dar a conocer que no solamente tenemos que mostrar lo que hay afuera, tenemos que mostrar lo que tenemos acá en el municipio de Urrao y más particularmente en la Valentina Figueroa. Fue una verdadera fiesta en la que toda la comunidad educativa de Pavón, incluyendo sus 11 sedes y demás expositores, lograron poner sobre la mesa lo inicialmente concebido como sueño, propuesta y teoría, en un verdadero contexto visible y comercialmente enriquecedor. Cada docente, lo decimos a veces en muchas reuniones, es un mundo aparte, tiene una experiencia significativa por mostrar y este es un espacio que permite que otras entidades conozcan lo que en las diferentes sedes educativas, en este caso la Valentina Figueroa, realizan en beneficio de la comunidad. Para nosotros es más fácil, ¿por qué? Porque los productos son más baratos y a nosotros nos vendría bien y a la comunidad también. Muy bueno, es muy bueno porque los niños ya desde pequeños empiezan a ver el mundo así como lo grande, bien, parece muy bien. Es una visión que quiere generar expectativas y espacios reales de educación con pertinencia en la ruralidad como siempre lo ha planteado esta institución, pero también de nuevos ideales para quienes viven y hacen el campo. Y nos perfilamos hacia motivar más a los campesinos a que sigan sacando empresas, a que sigan formando asociaciones y que no nos quedemos con vender el bulto de café, el bulto de frijol en el pueblo, sino que lo procesemos. Que transformemos ese producto y podamos decir que todo lo que producimos lo estamos comercializando y tenemos mejores garantías de esos productos. Una iniciativa que quiere cruzar fronteras, aquellas que permitan que en un momento dado todas las instituciones y demás emprendedores de la región puedan unirse y mostrar sus propuestas.